Niels Olgersson Niels Olgersson Flieg mit den Gänzen der Fall Aventura en la cueva Niels Olgersson ¡Silencio! ¡Nos encanta volar! ¡Que vuelan a venir a pie! ¿Por qué tendrán que enseñarles estos cánticos a nuestros hijos? ¡Estáos quietos! ¡No quiero que os peleéis más! ¿Es que no me habéis oído? ¡No te pongas así gunar a los pequeños! No les hace daño si se pelean de vez en cuando Es un buen ejercicio para el día de mañana Eso a ti no te importa Martin ¿Eh? Te ruego que no metas tu pico en los asuntos de los demás Muy bien como tú digas Haz lo que te dé la gana No puedo soportar tu soberbia ¿Y a mí qué? ¡Gunar! ¡Martin! ¡A ver si os controláis! ¡Oca! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Estoy escuchando voces humanas! ¡Vamos todos al agua! ¡Quédate muy cerca de mí! ¡Sí! ¡Nos gusta volar! ¡Nos gusta volar! ¡Nos gusta volar! ¡Nos gusta volar! ¡Nunca! ¡Los pequeños tienen que practicar constantemente! ¡Vamos! 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 La diferencia entre hijos de humanos e hijos de gansos no es tanta Ui! ¡VOulla! ¡Vamas! ¡Los pequeños tienen todo un companyazo por su vez! ¡OOOOOOOO! ¡Vamos! ¡Yak! arez,nezagú! ¡Vamos poser preocupes! ¡Eds! ¡Vamos! encantadores. No harían daño ni a una mosca. Al menos, a propósito. ¡Moveros! ¡Venga, venga! ¡Muévete! ¡Párate! ¡Aquí! ¡Vuelve! ¡Cielos! ¡Hola! Te tienes que quedar aquí. No te vayas, ¿te acuerdo? Volveré enseguida. ¡Sé bueno! ¡No te muevas! ¡No tengas miedo, hola! ¡Te recogeré enseguida! ¡Sé bueno! ¿No es eso un niño pequeño? Pues está solito. ¡Pobrecito! ¿Y le han dejado solo? ¿Y qué hacemos si no le encuentran? ¿A ti qué te importan los niños de los hombres? Tienes más que suficiente tarea con los tuyos propios. ¡Gunar! ¡Siempre te olvidas de que yo no soy un ganso! ¡Ahora está corriendo tras una mariposa! ¡Al menos que tenga cuidado! ¡El precipicio está muy cerca! ¡No podemos permitirlo! ¡Ven a pluma! ¡Ve con los demás! ¡Yo no puedo seguir como si no hubiese visto nada! ¡Ya os adelantaré! ¡De acuerdo, Martin! ¡Ya te entiendo! ¡Me las arreglaré yo sola con los niños! ¡Agarraos! ¡Allí están los más mayores! ¡Acércate lo que puedas! ¡Tenéis que tener más cuidado con vuestro hermano pequeño! ¡Se va a perder! ¡Está corriendo detrás de una mariposa! ¡Acaríciela para que se la quise! ¡No se va a escapar! ¿Quieres que vuele más bajo? ¡No te oyen! ¡No pierdas el champo, Martin! ¡Igual hacía el niño pequeño! ¡Ah, ah, ah! ¡Por allí corre! ¡Va directamente hacia la colina! ¡Ay, que se pare! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? Está clarísimo. Se ha llevado un susto. Dejadme a mí. Yo también he sido pequeño. Mira, niño. Mira lo que tengo. Muy bien hecho, Neil. Se ha calmado. ¡Hija, hija! ¡Qué risa! Pero, niño, ¿qué haces? ¿Quieres dejar de reírte y ayudarme? ¡Tienes que saltarle! ¡Qué frío, qué frío, qué frío! ¡Mira cómo me lo agradece! ¡Olaf! ¡Olaf! ¿Dónde estás? ¡Olaf! ¡Te has escondido! ¡Dí algo! ¡Olaf! 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 ¡Olaf, dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¡Olaf, dónde te has metido! ¡Contéstanos! ¡Olaf! 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 ¿Dónde estás? No hay manera de que deje de llorar, ¿eh? A lo mejor se ha hecho daño Entonces mírame si puedes hacer algo, consolar a un niño pequeño, no puede ser tan difícil Tampoco es muy fácil Inténtalo Vale ¿Quieres que te sopre? ¿Tan fácil? ¡Asombroso! Tengo que recordarlo Y este mocoso, ahora por canchilla ¿Será que tiene hambre? ¿Habrá que buscarle comida? De lo contrario, nunca parará No tenemos nada, seguro que le gusta la leche, pero ¿de dónde sacamos leche? Precisamente, leche Oye, es muy difícil ordeñar No, es muy fácil Ahora nos puedes demostrar lo fácil que es ordeñar Lo lamento, pero esto no sirve de nada No tenemos ni un vaso, ni un cubo, ni nada para recoger la leche Que yo sepa, no necesitabas precisamente un vaso cuando querías beber leche, ¿eh? Sí, pero yo soy un chico grande y él es todavía muy pequeño ¡No puede ser! Inténtalo Inténtalo Oye, perdona, quería hacerte una pregunta Hemos encontrado un niño pequeño Está sentado allí Y verás, tiene mucha hambre ¿Nos podrías echar una mano? ¡Yo! ¡Ayudad! Yo te enseño, pero tienes que poner mucha atención ¡Hola, hambre! No puede ser tan difícil También enseñas a tus cabritas cómo se hace, ¡oh, no! ¡Lo hacen solos! Bueno, Nil, ¿sales una demostración? Soy demasiado pequeño ¿Qué ocurre? Estás intentando escurrir el bulto ¿Por qué? No escurro el bulto, mírame Se hace así, pon atención, ¿eh? ¡Ya estoy bien, tome! ¡Está bueno! ¿Lo has visto? Es muy fácil Lo he aprendido más deprisa de lo que yo hubiera imaginado Estos pequeños son muy listos Parece que le gusta Ahora me tengo que ocupar de mis propios hijos ¡Disculpadme! Adiós y gracias, has tenido mucha paciencia ¡Muchas gracias! Hola, Forgonita ¿Te llamas Hola? ¡Ese nombre ya lo había dicho antes! Para mí, muchas gracias ¡Qué majo eres! ¡Es muy bonita, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Buenos! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todavía está detrás de ti! ¡Escóndete! ¡Sí, ¿para dónde? ¡Oh! ¡Qué pesada! ¡Qué tontería! Creo que deberíamos marcharnos. Que sus hermanos se ocupen del niño. A nosotros qué nos importa. Además, ya hemos perdido mucho tiempo. ¡Mira! No creerás que voy a dejar al niño completamente solo en medio del prado, ¿verdad? Somos responsables del pequeño. ¿Nosotras? ¿Cómo se te ocurre eso? Porque nosotros somos grandes y sensatos. Y él es pequeño e indefenso. Aunque físicamente parezca un gigante, eso no cambia los hechos. ¡Callad un momento! Perdonad, vuestro concierto es muy bonito, pero allí hay un niño pequeño que está intentando dormir. Por favor, no cantéis tan alto. El niño se quiere dormir. ¡No! ¡Otra vez! ¡Ya empieza de nuevo! ¡Hambre! ¡Seguro que tiene otra vez hambre! ¡Voy a ver si encuentro algo! ¡Pero bueno, pero ¿por qué lloras? ¡La cosa no es tan grave, pequeño! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Ahí va! ¡No sigas! ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! ¡Ven por aquí! ¡Vuelve! ¡Voy a ver aquí! ¡Qué rico, nene! ¡Quieto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esquiertecito! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Ahora me sigues, eh! ¡Anda, ven! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Tranquilo, Neil! ¡No pierdan los nervios! ¡Transquilo! ¡Ay, yo! ¡Uy! ¡Está tronando! ¡Tenemos que resguardar al niño! ¡Lo mejor será que lo metamos en la cueva! ¡Bien, de acuerdo! ¡Ven, anda! ¡Ven conmigo a jugar a esa cueva! ¡Jugar, jugar, jugar! ¡Eso, jugar! ¡No me entiendes, Martín! ¡Anda! ¡Cógeme! ¡Corre! ¡Cógeme! ¡Anda! ¡Corre detrás de Martín! ¡Cógele! ¡Vamos, corre! ¡Niño! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué llora? ¡No puede tener hambre otra vez! ¡Pero qué le pasa! A lo mejor tiene frío Yo también tengo ganas de llorar ¿Por qué no encendemos un fuego? Hay mucha leña ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor Ahora veréis Enseguida estaremos calentitos Grumo, cuando veas las primeras chispas echas paja Y luego sopras ¡Ahora! ¡Ahora eso! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuera de aquí! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡No hay miedo! ¡Martin entra! ¡Cuérdate! ¡Mmm! ¡Noten que el malo al fuego ¡No te acerques el masco! ¿Te puedes quedar ciego? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ja ja ja jaja! Bueno...! Me atreveré ¡Hola! 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 ¡Je je 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 je! Parece que la lluvia no va a cesar nunca Dentro de poco será de noche y no hay nadie por aquí que pueda recoger al chaval ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres que le llevemos a casa a nosotros? Pero se nos tendrá que ocurrir algo Podemos buscar a sus hermanos y decirles dónde está Tú te quedas aquí y cuidas de él ¡De acuerdo! ¡Sube! No, debo haberme equivocado Cinco lobitos, viene la loba Cinco, nada Nada, tampoco sirve Sin duda, ese es el hamster No me lo esperaba aquí en las alturas Hoy tiene que ser mi día de suerte Solo tengo que esperar ¿Ya no están aquí? ¿Qué raro? ¿Se habrán ido a su casa? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Qué horror! No, por favor, no me hagas nada No, por favor, no me hagas nada Yo tampoco te haré nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A socorro! ¡He oído una voz! ¡Qué asco! ¡Ay, Smearro! ¡Ay, Smearro! ¿Y cómo ha llegado este hasta aquí? Entra si quieres calentarte, Smearro No tiene sentido, será mejor que abandonemos Sí, da la vuelta ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Allí están! ¡Hola! ¡Hola! Uno de nosotros tiene que bajar al pueblo en busca de ayuda Dentro de poco será de noche Tiene que haber ocurrido algo terrible De lo contrario lo habríamos encontrado ¡Hola! ¡Hola! Dios mío, ¿qué diremos a nuestros padres cuando regresemos a casa? Mi pobre pequeño Olaf ¡Hemos tenido suerte! Fíjate, figúrate si los chicos hubieran ido a casa Grita todo lo que puedas Si no te oyen, bajaré más, Nils ¡Hola! ¡Encontraréis a vuestro hermano en la cueva! Está perfectamente, podéis ir a buscarlos, está esperando ¿Habéis oído eso? He entendido la palabra cueva Podemos recoger a nuestro hermano en la cueva ¡Venga! ¿A qué esperamos? No importa quién lo haya dicho, vamos Espero que no le haya pasado nada ¡Nos han entendido! ¡Vuelve, Martín! ¡Naturalmente! Por favor, no me hagas nada El fuego se apagó ¿Y qué hago yo ahora? El tiempo siempre trabaja A favor del paciente ¿Cómo estás, amiguito mío? ¡Muy bien, gracias! ¿Te querías hacer una sopita? Deja al pequeño en paz, si no te las tendrás que ver conmigo ¿Ah, sí? ¿Tienes miedo? ¡Vamos, Martín! ¡Espérate! ¡Lo conseguirás! ¡Eres tú! ¡Lárgate aquí, ladrón! ¡Ermirro, mira quién está aquí! ¡Ven si quieres algo! ¿Dónde estás, Ermirro? ¡Date prisa! ¡Esta vez te cogeré, Nils! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Acércate, Ermirro! ¡Acércate! ¡A mis pies! No soy un perro ¡Ahora verás! Así ya abandonaré, pero no me dejéis caer ¡Ay, mi hija! ¡Por favor, basta ya! ¡Disapareceré voluntariamente! ¡Os lo prometo! ¡No quiero volver al agua! ¡Por favor! ¡Tiene que estar muy fría! ¡No me hagáis eso! ¡Si no deseáis estar dispuesta, me di un discurso! ¡Ahora, Uy, Pat! ¡No te alegres tan pronto, Nils! ¡Volveré! ¡Hasta la vista! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Estás en la cueva! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría volverte a ver! ¿Y cómo estás, pequeño? ¡Has pasado mucho miedo, pobre Olaf! ¡Ahora tenemos que irnos corriendo a casa! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta la vista! ¡Ay, ay! ¡Hasta la vista, Olaf! Eres realmente un chico listo y valiente, Olaf. Pero qué valiente eres. Tú solito has encontrado la cueva y te has resguardado de la tormenta. Cuando llegasteis le estaba echando una bronca a Esmirro. ¿Y no tenías miedo? ¡En absoluto! Me tendríais que haber visto, pero de todos modos me alegré mucho de veros. ¡Ja, ja, ja! Martín, Nils y Grumo se reunieron pronto con Oca y sus gansos y juntos volaron hacia el sur. Hacía buen tiempo y adelantaron bastante. Descansaron más a menudo debido a los gansos jóvenes. Con motivo de una de estas paradas, Nils conoció a una niña que le contó una historia muy triste. Pero de todo ello os hablaremos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!